Analizando, esta debe de ser la sala de control, muy sutil, la entrada al centro de control está en lo alto de esa pirámide, llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.